...la resolución respecto al plan parecido al plan Empalme de la época de Macri con el propio ministro Triaca de Trabajo, que va a ser un plan puente, puente entre el plan social y el empleo genuino, con contribuciones que el Estado va a hacer a quien tome como empleador precisamente a parte de esos empleados. Es ambicioso, dice, bueno, vamos a crear 200.000 puestos de trabajo, nadie decreta que se creen de la noche a la mañana, ni tampoco es tan fácil. ¿Y por qué 200.000? ¿Y por qué no 100, o 400, o 800? Ahora, lo cierto es que, más allá de esto que ha pasado en torno a Massa, que ha confirmado además que se va a reunir con George Eva en septiembre, también el embajador argentino en Estados Unidos, Arguello, que estuvo allí en el Council of America, recepcionado por Susan Seagal, y donde también estuvo el embajador norteamericano, Jorge Arguello confirmó que va a haber una bilateral con Biden, finalmente, la que no se pudo hacer por el COVID de Biden, con Alberto Fernández en septiembre. Sí. Alberto Fernández, que es el gran ausente del Consejo de las Américas, ayer cenó con los empresarios, por ejemplo, Guado de Pedro, que dicen que es el que está estableciendo los puentes con los empresarios, de parte de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, la pregunta es la bilateral, ¿será de, la confirmaron, Arguello la confirmó para Alberto con Biden o para Massa con Biden? Alberto. Porque él tiene una confusión de quién es el presidente, Arguello. Bueno, yo creo que blanquea explícitamente lo que ocurre, pero lo escuchamos, por las dudas, algún desprevenido. Esto dijo el embajador norteamericano, hoy es el furzo del día. Necesitan una economía argentina más estabilizada, y ese es el objetivo principal que tiene el gobierno argentino y la gestión del presidente más. En la medida que logremos estabilizar la economía, reducir el déficit, controlar la inflación, las condiciones atmosféricas, para llamarlo de alguna manera, para la inversión van a ser más propicias. Papito fuerte, ¿eh? Lo dice un albertista, además. Claro, es un gran detalle. Entre comillas, que ayer estuvo en el Consejo, en el CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, junto a José Octavio Bordón, que durante muchos años fue embajador también en los Estados Unidos, con Cristina Fernández de Kirchner. Y que en algún momento le planteó la oposición al menemismo, recuerden, en la década del 90. Fue gobernador de la provincia de Mendoza, Bordón. Bueno, el mismo orgullo que le armó la agenda a Leonardo Madcur, que es el jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Economía, del propio Maza, en la previa a la visita de Maza en septiembre, que se va a producir la última semana de agosto, con inversores, con los cuadros técnicos del FMI, con gente del Departamento del Tesoro y Departamento de Estado de Estados Unidos, etc. Maza que también dijo cosas, en la ausencia de Alberto Fernández, el que finalmente parece ser y emerger como eventualmente el Todopoderoso dentro del gabinete. Y dijo cosas como esta. Maza. Nuestra responsabilidad como gobierno, como hombres de Estado, es la de garantizar la paz social y el orden macroeconómico. Sin estabilidad macroeconómica no hay paz social. Pero sin paz social tampoco hay estabilidad macroeconómica. Porque las tensiones que se producen en la sociedad de alguna manera se ven reflejadas en las decisiones que debe tomar el Estado o que deben tomar los privados a la hora de invertir. Y entonces es clave que entendamos que el trabajo de construcción de estabilidad macroeconómica con paz social es un trabajo conjunto entre el Estado, los gobernantes, pero también los actores económicos y sociales de la Argentina. En otro pasaje, Maza hizo alusión de que tenemos que perder el miedo a hablar con la oposición. Así lo dijo. Antes, Horacio Rodríguez Larreta había dicho que el próximo gobierno debe ser de coalición. Al cruce salió el embajador de los Estados Unidos y dijo no esperen al 2023, hagan una coalición hoy. En ese clima se está desenvolviendo el Consejo de las Américas en el día de hoy. Bueno, hoy nos gobierna una coalición, se supone. Bueno, lo que pasa es que esa coalición se rompió. Claro. Algunos quieren verlo más nitidamente, otros no. Y yo creo que a eso apunta Maza con la idea de los consensos sociales. ¿Tenés la agenda? ¿Podemos ver la agenda del presidente, la agenda de presidencia que se manda todos los días en la previa? Porque, no, ¿qué quería mostrar en la agenda? Miren, es esta la agenda de presidencia. Yo la hago imprimir siempre, etcétera. Acá, en esta agenda, si hiciéramos un primer plano, no, está la actividad de la presidencia, está la actividad de la jefatura de gabinete, está la actividad de comunicación y prensa, donde la portavoz a las 17.15 hoy va a dar la conferencia de prensa. Ambiente y desarrollo sostenible, cultura, defensa. Y en la segunda hoja, lo que encontramos es educación, mujeres, géneros y diversidad, relaciones exteriores, comercio internacional y culto. A las 3 de la tarde, por ejemplo, va a estar en un seminario internacional de la CELAC-CALF, América Latina y el Caribe, el futuro de la integración, unidad en la diversidad, en el Centro Cultural Kirchner, el propio canciller, Santiago Cafiero, después va a ir el presidente Alberto Fernández. Trabajo, empleo y seguridad social, turismo y deportes, entre otros. ¿Quién no está en la agenda oficial? Economía. Bien. El Ministerio de Economía. No figura nunca, además. Tiene como una especie de agenda paralela. Yo creo que en realidad no hay una agenda paralela, hay un gobierno paralelo. Que baja de masa hacia el resto. Está muy claro, porque no se entiende por qué no forma parte de la agenda de presidencia. Con lo cual, ni siquiera que va a estar en el Concilio de América, cosa que se sabía, podía perfectamente haberlo dicho. Tampoco está el adeguado de Pedro, vale la pena decir. Sí. Esta es otra rara avis. Son como los dos desacoplados. Masa y Guado de Pedro. Como si Cristina tuviera un propio gobierno, debajo de la tutela de Guado de Pedro, parcialmente. Y Masa dentro de la coalición. Esta era la imagen anoche, por ejemplo, con los empresarios en la cena. Y Masa como parte del frente de todos. Y después el albertismo. Alberto, si es que hay... Y el gobierno. Bueno, por ahí está la coalición. Estamos hablando de tres autopistas. Algunas serán más troncal y quizás las otras son colectoras, ¿no? Correcto. Pero la idea de una coalición es que trabajen en conjunto. Tenemos la agenda de Alberto Fernández, la agenda de Cristina y la agenda de Sergio Masa. En el medio, un gobierno que se convierte en inerte en muchos temas. Porque finalmente cuando no hay sinergia, hay resoluciones que no se conocen, hay leyes que no salen. Lo hemos visto. El presidente mandó un conjunto de casi 20 leyes a extraordinarias y no pudo reunirse al Congreso ni siquiera una vez. Las comisiones en la Cámara de Diputados, de la cual Masa era presidente, hasta que asumió como ministro de Economía, no se conformaron hasta el mes de mayo. Mes 5. O sea, se perdió prácticamente un semestre. Y en lo que va del año, el Congreso votó solo dos leyes que han pasado por ambas cámaras, senadores y diputados. Es el año no electoral de menor productividad legislativa que los últimos 20 años. O sea, que en ese contexto es en el que Masa dice hay que perder el miedo a dialogar con la oposición. Bueno, yo diría primero y fundamentalmente que perder el miedo de constituirse en una coalición de gobierno y hacerse cargo. Porque de hecho esa fue la oferta electoral. Una oferta electoral que en este contexto está transitando uno de los momentos más duros, más críticos. Porque a dos semanas y un poco más de asumido Sergio Masa, ya el mercado le empieza a poner límites taxativos. No está esperando resultados mediano plazo, los quiere rápido. Porque como dijimos alguna vez, es shock fiscal o nada. Y hasta ahora lo que hay es un shock de impuestos, de reducción de subsidios al sector privado, por lo tanto de sobrecarga al sector privado. Y muy poquito del sector público, casi nada. De hecho, miren esta resolución del Ministerio, o mejor dicho del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof. Porque a mí me impactó de sobremanera. Kicillof, en el boletín oficial de la Provincia de Buenos Aires hoy, crea un área adicional a las que ya existían dentro del propio gabinete. No sé si la podemos ver ahora o la mostremos en un ratito. Boletín oficial del día de hoy. Creando una mayor estructura, por lo tanto más burocracia, por lo tanto más...